Con grupos de Hungría, Canadá, México DF, Colima y Guadalajara, la séptima edición del Festival Internacional de Títeres siguió su curso hasta el 3 de noviembre y dentro se puede disfrutar de puestas en escena como La Mujer Blanca, que se presenta el 29 de octubre a las 5 de la tarde en el Parque Morelos, Solo Love, obra del Grupo Microscopia Teatro de México el 30 y 31 de octubre a las 8 y media de la noche en el Estudio Diana o Historias de Color de la Tierra el 2 de noviembre en el Trompo Mágico a la 1 de la tarde. Todas estas obras y más se presentan en diferentes lugares para que el público tenga la oportunidad de conocer el arte de los títeres a través de espectáculos de primer nivel. Pero eso no es todo. Dentro del Festín de los Muñecos 2013 no solo se presentan obras teatrales, sino que también está el ciclo del cine, Títeres en Pantalla, largometrajes que se proyectarán el 30 y 31 de octubre en la Alianza Francesa a las 8 de la noche, dentro del Festival Internacional de Títeres. Para la clausura, el montaje Luna en los ojos de mi padre se apodera del Teatro Diana el 3 de noviembre a la 1 y 5 de la tarde, obra canadiense llena de color y formas. El festín en años anteriores ha superado los 6.000 espectadores en cada edición y ha consolidado como uno de los más importantes eventos de artes escénicas en el país. Por ello, no pierdas la oportunidad de gozar con esta increíble fiesta. Para consultar el programa y conocer las obras y espacios donde se llevarán a cabo, puedes consultar la página www.elfestin.org y recuerda que tienes hasta este 3 de noviembre para vivir la creación de obras originales con actores con características de símbolos en movimiento, los títeres. Para Elementos, Agni González.